hola muy buenas tardes mis amigos y amigas avicultores un gusto compartir con ustedes en un nuevo vídeo y contar con el apoyo de ustedes en mi canal bueno por acá les estoy mostrando unas nuevas pollas que compré son pollas criollas 100% puras bueno en lo que es el tema de criollo como pueden ver están limpiecitas de plumas en las patas son bastante grandes que como ustedes ven están un poquito encogidas en esta transportadora que tengo es para jalar animalitos pero las vamos a dejar aquí al menos una semana unos ocho días aproximadamente porque esa amarillita tiene un poquito de moquillo el moquillo realmente es bastante fácil de curar las ocasiones en las que algún animalito se me ha enfermado de eso pues no he tenido problemas en lo oscuro muy sencillo entonces no hay problema en recibir esa porque me gustó mucho por el color que tiene la pueden ver es una polla grandota son pollas como de unos cuatro meses de edad me dijeron que tenían cinco pero calculo que tienen cuatro son bastante altas pata gruesita pata amarillita ahorita están un poquito suces las patas porque las tenían sueltas y apenas las encerraron para que las fueran recoger se ven bastante saludables a excepción de la amarilla pero bueno como les digo no es la gran cosa las tendría acá separadas unos días para darles este tratamiento para el moquillo prevenir las que es las que están sanas y curar esa amarillita esta como pueden ver es este negro tornasol con cafecito unas rayitas bien bonitas después está esta otra que es una negra tornasol totalmente de esta bien bella está después la amarillita esa amarillita y tenemos por allá una colorada oscura con rayos ahí se ve esperen para enfocar bien la cámara ahí la pueden ver un poquito mejor son pollas bastante altas eso fue parte de lo que me gustó de momento las voy a dejar aquí en esta transportadora porque para la jaula donde ellas van tengo una gallina una gallina que está por cierto en postura y bueno mi mamá me aconsejaba pasar las que no están enfermitas pero después integrar una es bastante difícil entonces voy a tenerlas por acá igual quería tenerlas un poquito en aislamiento para chequear que todo salga bien me siento bastante contenta y ya les voy a mostrar vamos a echarle burucha a esa transportadora para que ellas estén más comoditas ya preparamos un medicamento ahorita les indico de que a base de qué está hecho y cómo darlo para que ustedes puedan resolver el tema del moquillo si algunas de sus aves tienen recuerden que estamos en época lluviosa al menos acá por las mañanas hace un super sol parece verano y luego de mediodía son puros aguaceros entonces eso ocasiona bacterias en el aire y demás entonces los animalitos pues evidentemente se nos van a resfriar bueno lo número uno que debemos hacer cuando nuestras aves presentan moquillo ahí le pueden bueno vamos a ver si le puedo grabar ahorita la posa nasal para que ustedes la vean cuando nuestras aves presentan moquillo lo número uno es separarlas aislarlas del resto lo número dos que es bien importante o al menos para mí porque me ha funcionado a la perfección es echar cal viva en el en el suelo donde ellas se encuentran entonces vamos a rusear este cal para que ustedes vayan viendo muy bien ahí como pueden ver ya hemos echado cal eso es la cal lo que va a hacer es calentarlas las va a mantener este calientes y además va a eliminar cualquier rastro de bacterias y demás seguidamente vamos a echar burucha ahí donde ellas están como la pueden ver es burucha entonces vamos a echarles echamos la burucha en la jaulita bueno ya ahorita les voy a mostrar lo que quiero es que ustedes vean ahí les estoy dando un chancecito para que calienten sus patitas barrarán sus picos no pasa absolutamente nada de igual manera esto es un poquitico lo que ellas van a estar en contacto directo con la cal de todas maneras no es mucho es apenas espolvoreado lo espolvoreé desde arriba entonces no pasa nada no es de preocuparse ahí está mi mamá ya echando la burucha es normal que las aves se asusten no estaban así como que muy acostumbradas a que los dueños las tocaran o así entonces por supuesto se asustan un poquito pero no pasa nada les vamos a hacer una camita un poquito gruesita para que estén cómodas y bueno así sucesivamente hasta tener lista la cama de burucha de bebedero mi mamá ha listado esta botella y como pueden ver este remedio es agua, ajo y limón esto se licúa y ya está listo para darle a nuestras aves esto les va a ayudar mucho a eliminar bacterias a levantar defensas, a eliminar el moquillo también la estornudadera y demás ah bueno y también lleva el ajo es un antibiótico muy importante entonces muy recomendado ajo, limón y agua esto es lo que les vamos a estar dando a ellas a tomar de 3 a 4 días consecutivos por supuesto esta agua se las pondremos hoy si mañana ellas no se la han terminado esto se bota y se les hace un nuevo para tomar porque esto si es importante tomarlo en cuenta todos los días se les pone una porción nueva muy bien entonces vamos a instalarles el bebedero amigos y amigas vean de hecho la pollita que está enfermita es amarillita bonita está ya tomando el remedio esto es súper bueno le va a ayudar para que levante defensas eliminar ese moquillo por dicha no tiene mucho moquillo pero si está enfermita entonces pero ya les digo este remedio es extremadamente muy bueno muy natural y les va a ayudar es importante también echar la cal la cal ayuda mucho a eliminar este bacterias malos olores etcétera etcétera y además este que va a estar calienta las patas de los animales entonces esto también es algo que nos colabora bastante pero como ustedes ven el remedio se lo toman súper bien los animales no es como que hay que complicarnos de dárselo directo al pico ni nada sino simplemente se les toma para que ellas lo tomen al gusto y se lo estaremos dando de 3 a 4 días consecutivos luego de eso les voy a dar 3 días seguidos de antibiótico antibiótico del que se compra una veterinaria entonces ya con eso estarían ellas completas con respecto a medicamento 4 días de este remedio natural 3 días de antibiótico son 7 días al octavo día las vamos a dejar descansar y si todo sale bien al 9 día ya las estaría integrando en un nuevo gallinero primero Dios todo salga muy bien ahora lo que falta es ponerles comidita y ya estarían las nuevas chicas integradas en el criadero ahí viene la comidita vamos a ponerles una tacita de comida por allá amárremeles aquí la jaula allá está la comida igual concentrado de ponedora ya para la edad de ellas está muy bien darles concentrado y vean que pollas más bellas pata gruesa las más claritas son de pata amarilla las otras son patas como verdosas pero están demasiado bellas son pollas muy altas entonces estoy muy contenta con esta compra esperemos en Dios todo salga muy bien y ahí les iré diciendo como nos fue con el tema del moquillo dando seguimiento para que ustedes tengan nuevos métodos de como curar nuestros animales para mi es muy importante aplicar cosas naturales creo y confío mucho en lo natural y mis conocimientos espero podérselos compartir y transmitir a ustedes de la manera más clara igual si queda alguna duda consulta o sugerencia me la pueden dejar en los comentarios con mucho gusto estaré sacando el tiempo para cada uno de ustedes y bueno mis amigos hasta acá llega el video muy contentas con la muy contentas con la nueva aves que tenemos y muy agradecida con Dios y bueno amigos sin más que decir este video llega hasta acá muchísimas gracias por todo que Dios me los bendiga y me los acompañe que pasen una excelente semana saludos y bendiciones desde Costa Rica chau chau